Siempre me he preguntado qué es la gloria de Dios. ¿Cómo podemos conocer su gloria, integrarla a nuestra vida y con esa gloria iluminar al mundo? Pablo es claro con los Efesios que la iglesia tiene una tarea y dice, es claro, a través de la iglesia y la tiene que cumplir. Bueno, miremos esa gloria y esa tarea en nuestro tema del día de hoy. Gracias porque podemos contar con su bonita compañía. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar y entender la palabra de Dios. Título Gloria en la iglesia y en Cristo Jesús. Efesios 3, 20 y 21. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. La estructura que tiene Pablo es muy interesante. Primero, poderoso. Dios es poderoso. Él tiene la fuerza, él tiene la energía, él tiene la gracia, él tiene todo el depósito de poder para transmitirlo a los seres humanos. Pero esa transmisión de poder a los seres humanos ocurre individualmente para que una luz se una a la otra y podamos desarrollar la predicación del Evangelio. Por eso en el versículo número 20 dice que su poder actúa en nosotros. Y cuando ese poder actúa en nosotros, comenzamos a iluminar lo que dice Mateo 5. Así el hombre vuestra luz delante de los hombres. Él es el dueño del poder. Yo voy a él y por su gracia, por su amor, él me da su gloria. Y entonces comenzamos a hacer luces en el lugar en donde vivimos. Pero la tercera parte, en el versículo 21 de Efesios 3, dice que esa gloria la ilumina la iglesia de Cristo. Como el concepto de iglesia es algo tan interesante en los Efesios, es una comunidad de personas. Es decir, un grupo de personas son los que se encargan de iluminar a otros de la gloria de Cristo. Ahora, ¿qué es la gloria de Dios? Una lectura a Éxodo 33, 18, 34, 1 y 2 y 34, 6 y 7. Está el momento en que Moisés le dice al Señor que le muestre su gloria. Y cuando ha pasado su gloria, se escucha Jehová, Jehová fuerte y clemente, grande en misericordia, grande en misericordia, dispuesto a perdonar. La gloria de Dios es su amor y como no podemos ver la gloria de Dios porque nos moriríamos, Él lo que nos está diciendo es, venga, venga conmigo, haga amistad conmigo. Yo, por mi poder, se lo transmito a usted y eso es el poder de mi amor, de mi amor con usted, para que usted pueda transmitir ese amor a otras personas. La predicación y la difusión del Evangelio del que Pablo está hablando en Efesios 3, que le fue dado a los gentiles, se lo dice para que no repitan el mismo problema de los judíos. Dios les dio su amor, les dio su gloria y ellos se quedaron con la gloria de Dios. Hermanos gentiles, nosotros hoy, coherederos, copartícipes de esta misma tarea, no podemos quedarnos con la gloria de Dios. Progresamos, prosperamos, algo nos sale bien y nos cruzamos de brazos. Yo ya llegué a la vida eterna aquí en la tierra, no necesito compartírselo a los demás. Esa es la situación de la mayoría de los miembros de la iglesia. Cambiemos la situación, alumbremos el camino de otros, compartiendo el amor de Jesús, a donde vayamos. Oremos. Padre bueno, gracias por hacernos partícipes de tu gloria. Ayúdanos a que ese amor llegue a nosotros, ilumine nuestra vida e ilumine la vida de los demás. En el nombre de Jesús. Amén. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Amén.